Voy a contaros una historia. Es una historia de Mario Benedetti con moraleja. Creo que nos va a venir muy bien conocer esta historia. Primera parte. El obrero le dijo al militar progresista, buenas intenciones tal vez, pero serás mandón hasta la muerte. El militar progresista le dijo al blanco nacionalista, ¿querés que te sea franco? Tu reforma agraria cabe en una maceta. El blanco nacionalista le dijo al vallista, lo que pasa es que ustedes siempre se olvidan de la gente del interior. El vallista le dijo al demócrata cristiano, yo escribo Dios con minúscula, ¿y qué? El demócrata cristiano le dijo al socialista, comprendo que seas ateo, pero jamás te perdonaré que no creas en la propiedad privada. El socialista le dijo al anarco, ¿no se te ocurrió pensar por qué ustedes no han ganado nunca una revolución? El anarco le dijo al trosco, son un grupúsculo de morandanga. El trosco le dijo al foquista, estás condenado a la derrota porque te desvinculaste de las masas. El foquista le dijo al bolche, también ustedes tuvieron delatores. El bolche le dijo al prochino, nosotros nos apoyamos en la clase obrera, también en esto nos van a llevar la contra, y así sucesivamente. Apunten, fuego, dijo el gorila acomodándose el quepis. Y un camión recogió los cadáveres. Segunda parte de la historia. El vallista le dijo al blanco nacionalista, y bueno, hay que reconocer que ustedes han tenido a veces una actitud antiimperialista que nos faltó a nosotros. El blanco nacionalista le dijo al socialista, quizá a mí me falta tu obsesión por la justicia social. El socialista le dijo al demócrata cristiano, yo creo que nuestras discrepancias acerca del cielo no tienen por qué entorpecer nuestras coincidencias sobre el suelo. El demócrata cristiano le dijo al anarco, ¿sabes qué rescato yo de tus tradiciones? Ese metejón que tienen ustedes por la libertad. El anarco le dijo al prochino, pensando lo mejor, no está mal que se abran las cien flores. El prochino le dijo al bolche, ¿qué te parece si hacemos una excepción y coincidimos en eso de la justicia social? El bolche le dijo al trosco, ojalá fuera cierto lo de la revolución permanente. El trosco le dijo al foquista, ustedes por lo menos se arriesgan, carajo. El foquista le dijo al militar progresista, no creo que ustedes como institución vayan alguna vez a estar del lado del pueblo, pero puedo creer en vos como individuo. El militar progresista le dijo al obrero, cuando suene aquello de trabajadores del mundo uníos, me haces un lugarcito. Y así sucesivamente. Apunten, dijo el gorila acomodándose el quepis. Entonces los soldados le apuntaron a él. Por las dudas no gritó fuego. Se quitó el quepis, lo arrojó a la alcantarilla y algo desconcertado se retiró a sus cuarteles de invierno. Benedetti nos enseña mucho en esta historia. Nos enseña el valor de la unidad. Nos enseña la importancia de reconocernos y cuidarnos, aunque en algunas cosas pensemos diferente. Y así, como candidato a seguir siendo secretario general, yo le digo al errejonista, qué razón tienes cuando hablas de los que faltan. Y le digo al anticapi, fuisteis los únicos que jamás os olvidasteis de que además de partido hay que ser movimiento. En estos casi tres años hemos conseguido cosas increíbles, pero queda mucho trabajo por hacer y por eso es necesario debatir sobre qué Podemos necesita nuestro país, sus gentes y sus pueblos. Creo que hace falta un Podemos que construya oposición no sólo frente al gobierno del PP y a sus aliados en el parlamento, sino en la sociedad también, frente a las élites a las que ese gobierno representa. Creo que debemos empujar el espíritu constituyente que nació del 15M para lograr los cambios que sigue necesitando España. Necesitamos un Podemos que demuestre su capacidad de gobierno, pero también su capacidad para generar instituciones alternativas. Para todo ello debemos debatir de ideas y de proyectos, con fraternidad y compañerismo, y creo que no puede haber ningún debate sobre personas que no esté asociado a las ideas y proyectos que defienden esas personas. Quiero un Podemos con identidad propia, pero que siga caminando y trabajando codo con codo con amigos de otras formaciones. Quiero un Podemos que trabaje en las instituciones, pero también en los movimientos sociales. Quiero un Podemos en el que haya espacio para todas las ideas y para todos los compañeros y compañeras que han hecho nuestro camino posible y también para los que están por llegar. Por eso quiero un Podemos contigo, con vosotros y vosotras. Podemos para todas y todos.